Yo, yo, yo Cristaleando con un gallo, con chanclas, con pantumplas y mi bebida Si te metes por mi barrio con tu rampla, allá puedes perder la vida Sigo plantando, rimándole siempre de la movida Puro pa' arriba, yo siempre me ando poniendo trucha Y si se pasan de verga, yo les doy lucha Por los caídos en el cielo, yo me quito la cachucha Aquí seguimos en la lucha, siempre defiendo el pinche nido Los contras salen juguidos, mi vida carnal no es ningún corrido Te lo digo carnal que llega en tus oídos, soy un malandro definido Tengo cantando locote, no son mamadas, vengan con sus calabas